Rápido, rápido, rápido. Eso, el pasito. Ahora venimos. Rápido, rápido, rápido. Buscad los huecos, buscad los huecos. Ahí va. No tiro donde está cerrado. Bien. Rápido, rápido. Busco los huecos, no tiro donde está cerrado. De a poquito voy esquivando ahí en el lugar. Esquivando, bloqueando. Eso, ahí en el lugar. Bien. Un minuto. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. 30 segundos. Bien, bien, bien. Cubro los costados, los laterales. ¿Ves? Ahí entra, al riñón. Última. Vamos. Dale, dale. Cantidá que es la última. Dos, tres, soca la misma mano. Eso. Tempo.